No necesito un saldo para hablar con Dios Tampoco es importante un teléfono satelital Lo que yo buscaba ya lo encontré Lo encontré en su palabra, en Jeremías 33.3 Clama a mí, te responderé Yo te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Clama a mí, te responderé Yo te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces En donde quiera que estés Yo estaré contigo hasta el final Clama a mí, te responderé Yo te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Lo más precioso de esto Que no hay congestionamiento Las 24 horas Te atiendes sin demora Y si estás cansado Decídete ahora Y automáticamente Estás conectado Clama a mí, te responderé Clama a mí, te responderé Yo te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces Clama a mí, te responderé Clama a mí, te responderé Yo te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces En donde quiera que estés Yo estaré contigo hasta el final Clámame, te responderé Yo te enseñaré cosas grandes Que tú no conoces ¡Viene lo bueno! 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 ¡Viene lo bueno!